Una estética quedó con fuertes daños en su estructura, luego de que un camión de transporte urbano se estrelló contra la fachada principal. La tarde de este domingo se reportó el incidente sobre la calle principal, esquina con la calle Océano Atlántico de la colonia Francisco Villa, donde la combi de la Ruta 3B, número económico 331, subió a la banqueta y se proyectó contra la casa. A bordo manejaba un sujeto de aspecto mecánico, que según testigos andaba en estado de ebriedad, pues al bajar de la unidad se tambaleaba y momentos después llegó una camioneta, en la cual se fue y se quedó otro joven a hacerse cargo. Dentro del negocio no había nadie por fortuna, por lo que no hubo personas lesionadas, pero los dueños llegaron y sumamente molestos mencionaron que esperan les respondan por todos los daños pues rentan este lugar. Está cuarteado desde allá hasta acá y es el medio que tenemos para vivir nosotros y estamos pagando renta, entonces no podemos agarrar. Miren cómo se cuarteó aquí, mire, este es protegido y aparte que se vaya. Hasta aquí por la ventana, mire. ¿Qué le dijo el del la combi del seguro? Dice que hasta que vayan a arreglar allá a tránsito, le digo es que yo no lo puedo agarrar así en la noche. Yo necesito que solucionen esto ahorita, porque usted mismo está viendo que lo está hecho y ya no aguantan. Con esas cuarteaduras se puede venir abajo todo. Para RSG informó Alejandro Martínez. Gracias. 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 Gracias.